Bueno pues, hola hola, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hoy es día lunes y hoy es día de empezar la semana. En la mañana pues ya me levanté a hacerle su lonche a mi esposo. Como ya les comenté la última vez, pues me estoy levantando todas las mañanas para dejarle su comida hecha porque ahorita está en una dieta que tiene que estar comiendo cosas específicas. No puede comer otras cosas, entonces yo me levanto a hacerle su lonche y pues aquí ya se quedó el reguero, que los trastes, que le tocaba comer sandía, que pelamos la sandía y pues todo eso. Pero el día de hoy quiero enseñarles unas cositas que compré ayer en la Homewood. Ya me las traigo para la sala. Son bien poquitas cosas, pero como ahorita ya las quiero poner, pues quiero enseñárselas primero. Pero espérame, está pesadito. Gordita, deja a tu hermanito, se van a caer los dos de ese carro. Se van a caer, papi, no te sientes ahí, te vas a caer. ¡Ay, carajillos! Mirá, anda toda de greñudilla la niña que todavía es temprano y está haciendo un buen de aire. Bueno, déjenles enseño. Compré puras cositas de las que hay en oferta porque la verdad sí está carita esa tienda. Están bien bonitas las cosas. Si yo pudiera, yo me compraría todo lo que hay. Hay cosas de decoraciones bien bonitas y ahorita ya sacaron mucho de Navidad, pero sacadito. Yo me fui al área donde está lo de descuento y miren, compré estos organizadores. Los quiero para el refri porque como les digo que ahorita mi esposo está en una dieta... Está como en una dieta, estamos comprando cosas específicas y muchas cosas que antes no utilizábamos y pues necesito como separarlas. Miren, este tiene tres, digamos tres espacios y aquí viene un set de dos y pues estaba en 10 dólares. Yo sé que no está barato, pero a comparación de todo lo demás, luego compré estas, otras dos, compré dos para organizar también en el refrigerador y estas estaban a cuatro. Y compré esta ruedita que la pones y giras y pues también la quiero para poner algunas salsas y cosas así. Y estaba en tres dólares y miren, compré este, este se me hizo bonito, estaba en 7.99 y este lo quiero para poner mis cuchillos porque los tengo donde están las cucharas y está medio peligroso. Mejor lo quiero subir arriba y ponerlo aquí. Y estaba bonito, mira, tiene como diseño como de mármol, algo así. Ve y ábrele a tu hermana, córrele, no seas grosero. Y luego compré estas cortinas, están bien gruesas y pues me gusta el color. Son más o menos como las que ya tengo ahorita en casa, pero miren, estaban en, o sea, de 30 dólares estaban a 15 dólares, o sea que estaban a 50% del descuento. Y pues están gruesas, están pesadas y me gusta el color. Y también las compré porque ya estoy pensando cómo voy a decorar para Navidad. Y en esta Navidad quiero decorar todo como en tonos como dorados, plateados, no sé cómo decirles. Y pues también le quiero dar el toque con unas cortinas a que todo se mire como blanco a Navidad. Como así, no sé cómo explicarles. Entonces, aquí tengo unas cortinas grises allá de aquel lado, medias oscuritas. Y esas las quiero cambiar. Quiero poner estas. Estaban en 15 dólares y pues sí son de calidad y pues están gruesas y pues para el tiempo de frío, hoy ya manes son bien frío y está haciendo bien mucho aire. Y entonces también a veces la... ¡Eh, niños! No se estén peleando. ¿Por qué le quitaste la leche a tu hermano? ¿Es de tu hermano? ¿Es de tu hermano? ¿Sale? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cochilla! Siento que las cortinas también ayudan a que no se meta tanto el frío, tanto el aire por la ventana. Entonces están gruesas y pues apenas están bien para el tiempo de frío. Y pues entonces... ¡Cochilla! ¡Cochilla! ¡Qué lo único que chica! ¡Déjala, mi amor! ¡Please! ¡Cochilla! Entonces, este, ahorita voy a acomodar unas cosas en el refrigerador. En estas cosas les voy a dar una lavadita y lo voy a acomodar. ¡Miren! A ver si la puedo sacar también metida. ¡Ey! ¡Mama! ¡Levanta ese vaso de ahí! ¡Sí, llévenlo en zinc! Están manchitas estas. Veamos que voy a poner aquí. Yo quería que se pudieran apilar, pero... Solo que... Solo que... Depende de qué cosa pongan. No sé si se lo voy a poder apilar. ¡Sí! ¡Ah! ¿Por qué no? ¡Ah! No, mamita, deja allí. ¡Ah! Bueno, ya ahorita me voy a poner a acomodar. El ratito les enseño cómo quedó. Miren, pues, ahorita, así está donde está la barrita y creo que lo voy a poner aquí. Y ahí voy a meter este, le digo, los cuchillos. Si no saben qué, hasta lo voy a poner aquí. Dejen, recorro esto más para acá y lo pongo aquí, miren. Miren, allí. Y este lo recorro más para allá. Así. Bueno, este, miren. Lo que les digo es que... Bueno, mis cajones están bien chiquitos y miren. Aquí están todo el montón de cuchillos y pues aquí están las cucharas. Pero miren, los cuchillos, este, nomás están aquí. Están medios peligrosones. Y luego, este, como que aquí ya se miran mal. Entonces, ahorita los voy a cambiar para aquel frasquito. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No sé, miren, como que me sentone ¿Y qué les iba a decir? Miren, se me rompió mi... Este para poner las cucharas Se le cayó la patita Miren Acá tengo otro de repuesto A ver, ¿dónde? Aquí, miren Pero este rosita Como que no sé si me convence Como con las decoraciones que ahorita ando usando Bueno, ni decoraciones pues Pero los colores que estoy usando No sé Y miren, por cierto Hablando de decoraciones Ayer, no El sábado me regalaron estas calabacitas Para los niños Yo creo para que hagan Este, como Que les hagan caritas o algo así Pero las puse en mi mesita Y se miraron bonitas Miren Se miraron bonitas Ahora, miren Creo que me van a hacer falta Para acomodar Pero miren Ayer fue el día del mandado Ahorita por eso está mi reflu Y está lleno No siempre está así Les digo que nosotros Nomás vamos como una vez al mes O depende Pero bueno Miren, este Ahorita está bien lleno Pero quiero hacer unos cambios Porque miren Toda la verdura me queda Bien amontonada Ahí Y también acá Pero es que ahorita nos regalaron Mucha ¿Cómo se llama? De esta Zanahoria Yo creo que voy a hacer Un jugo de zanahoria Pero mi máquina Pero mi máquina O como se llame Para hacer jugos Está allá arriba En esa puertita Que está ahí donde está el micro Entonces no se puede abrir Y pues para sacarla Tendría que meterme por acá Pero me va a dar un buen De trabajo Entonces por eso no he hecho el jugo Pero yo creo que sí lo voy a hacer Y bueno miren Lo que también quiero hacer Es Cambiar las leches Como están grandes Y ocupan mucho espacio Las quiero poner De este lado Y estas cositas De aquí Las quiero poner En la cosita redondita Que les dije Este Y acomodarlas Acá Pero Todavía no sé bien Cómo acomodar Es que Pues les digo Ahorita por la dieta De mi esposo Está usando muchas verduras Y muchas cosas Que normalmente No comprábamos Entonces como que Se nos llenó Más el refri Y pues este No sé cómo hacerle ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Por eso compré Estos que miren Los niños ya andan jugando Con eso Con las cosas Para acomodar Pero este Déjenme las traigo Miren Como si ven Estos son para acomodar Así Y gira Y ahí quiero acomodar Estas cosas Y en ese departamento Poner La Las leches Pero necesito hacer Un montón de movimientos Y es que Con los niños A veces me es difícil ¿Saben? Miren Miren Anda Juegue Juegue Y también Necesitaría Mover Estas Como Ponerlas Todas De un nivel Porque miren Están Así Desniveladas Y como que Siento que Si las pongo Así derechas Derechas Me cabrían Más cosas Porque miren Aquí el espacio Está muy chiquito No caben Cosas Altas Entonces Quiero mover También eso Y pues tendría Que sacar Todo este Y este Moverlo Para acá abajo Y así ¿Verdad? Pero No sé cómo Hacerlo Bueno Sí sé Pero Como que Hasta me da Flojera Empezar Saqué Las cosas De ahí Y ya las Acomodé Aquí Bueno Estos chilitos Ya no cabieron Están bien ricos Estos Pero miren Bien que sirve La acomodada Porque me di cuenta Que estas Salsas Ya no sirven Y nomás Estaban ocupando Espacio allí Lo bueno Que ya están Casi medias Vacías Pero ya no sirven Entonces ya Las voy a sacar Y pues apenas Cabió bien Aquí Miren Gira Para que lo que ocupes Le das vuelta Pero Déjenme acomodar A ver si puedo acomodar Me falta nomás Esto de acomodar A ver Ya ando batallando Porque no cabe Y acabo de darme cuenta Que ya se caducó Entonces ya También va para allá Esta salsa Está bien buena Es de la De la que usan En el restaurante De esta Del Chick-fil-A Está bien buena Estos los usan En el In-N-Out Donde venden Las hamburguesas Están bien buenos Y pues Aquí tengo Mostaza Ketchup Esta Es la que usan Para hacer Los Orange Chicken ¿Cómo se llama? Pollo A la naranja De Panda Express Pues también Ahí la tengo Como quien dice Yo aquí tengo Puras recetas Copiadas Miren Esta Estas Salsas Son Este Para hacer A la barbecue Barbacoa Salsa Este Para hacer Unas costillitas De barbacoa Bien ricas Y luego Miren Esta también Es de la salsa Que usan De la salsa Siracha Para la comida China No hombre Si les digo Yo Todo copio Pero Está bueno Miren Apenas quedó Y miren Gira la cosita Esta Y se desocupó Bien ese espacio Ahorita Lo que voy a hacer Es cambiar Este Para acá Hola Hola ¿Cómo están? Espero que estén Súper Súper Bien Las vuelvo A saludar Nuevamente Y bueno Vamos a adentrarnos En el video Y bueno Pues como les comenté Anteriormente Lo primero que quise hacer Fue cambiar El de lugar Donde estaban Las leches Para que me Quedara un poquito Más de espacio En el refrigerador Para acomodar Todo lo demás Así que pues Fue lo primero que empecé a hacer A reacomodar Y a sacar Muchas de las cosas Que ya no iban a estar En ese lugar Así que Pues Para darme una idea Cómo iban A quedar las cosas Tenía que sacarlas Y sobre todo Con las verduras Estuve batallando mucho Porque como que No las encontraba lugar Así que Las dejé hasta el final Este Entonces bueno Empecé a sacar Todo lo que estaba En el refri Para designar Nuevos espacios Y pues como les comenté También iba a mover Algunas repisitas Y bueno Pues yo sé que todo el proceso Ustedes lo van a poder Estar viendo Pero pues yo también sé Que a veces Andemos los videos O más bien Solamente los escuchamos Porque pues como mamás Tenemos miles de cosas Que hacer Así que no siempre Podemos estar Viendo la pantalla Del teléfono Y pues Si no les cuento Qué ando haciendo Pues ustedes Ni en cuenta Qué cosa está pasando En el video Así que Pues bueno Por eso decido grabar Mi voz Así que pues bueno Pues ya lo que Prosiguí a hacer Fue a quitar Estas repisitas Las llevaba Al sink Y les daba Una lavadita Si es que las requería Porque también Como ya les he comentado En otras ocasiones Cuando voy al mandado Y cuando pongo comida nueva Suelo darles una limpiadita Pero a veces Hay algunas repisas Donde no quito nada No cambio nada Porque ya está lleno Y a veces Si no me doy cuenta De que está sucias Eso pasó Con las repisas De arriba Porque En esa Específicamente Casi nunca Me movía nada Porque No es algo Que utilizamos A menudo Entonces No saqué Ni acomodé Entonces Esa sí estaba Suciecita Y pues Esa sí la tuve que dar Una muy muy buena Lavada Pero pues En las otras Solamente Les daba Una pasadita Con Clorito O Con desinfectante Y le pasaba el trapito Y ya Nomás quitaba Lo que estuviera A por encimita Y pues bueno Entonces Como pueden ver Ya acomodé Las repisas Ahora las estuve Acomodando Paralelamente Que quedarán A la misma Altura Y creo que Sí me ayudó Muchísimo A que así Se ocupara Más espacio Porque como les comenté Hay algunas cosas Que pues son más altas Y por estar el espacio Tan reducido No las podía poner ahí Y pues bueno Eso hice con todas Para que no se me juntara Todo el reguero En la cocina Pues fui quitando De poco en poco Y no sacar todo De un solo Si no Yo creo que Si miro todo Como que me abrumo Y me da hasta más Flojera No sé si a ustedes Les pasa lo mismo Que ya después Ya no saben Ni por dónde empezar Así que por eso En esta ocasión Me fui de poquito En poquito Para no sentirme Tan abrumada Viendo tantas cosas Ni para cuándo empezar Ni para cuándo terminar Entonces pues Y bueno Ya que lavé Las que tenía que lavar Y que limpié Las que tenía que limpiar Pues ahora sí Pasé poniéndole Un poquito De este producto Que se llama Lysol Le sprayé un poco Para limpiar También las paredes Del refrigerador Ya que a veces Pues también Están un poquito Suciecitas Y pues ya Con un trapo Húmedo Con clorito Pues le pasaba Y ya Le limpiaba Lo que Hubiera sucio Y bueno Entonces ahora sí Empecé a ver Cómo iba a acomodar Porque hasta este punto Todavía no sabía Muy bien Cómo lo iba a hacer Y la verdad Me empecé a asustar Porque Como que las botellas Unas estaban muy altas Y como que No querían caber Y ya al final Sí se terminaron acomodando Pero la verdad Yo pensé Que iba a tener Que hacer otra Movedera de cosas De las repisas Porque pensé Que no No iban a quedar Pero pues ya A este punto Ya había empezado A ver Cómo lo iba a hacer Entonces No sé si se acuerdan Que yo tenía Todo lo que Son snacks Los tenía En recipientes Separados Pues decidí Mejor ponerlos Todos juntos En este cajón Que está medio grande Y como vi Que sí había Pues bastantitos snacks Pues mejor decidí Ocupar ese espacio Y sirve Que así me quedaban Esos recipientes O como los llamen Pues desocupados Y los podía Ocupar para otras cosas Para separar Otras cosas Que tuvieran Menos cantidad Y pues ya Y siento mucho Que ustedes No pueden estar Viendo muy bien Lo que estoy haciendo Y básicamente Porque les estoy Dando la espalda Por eso Es que Trato de mejor Grabarles Mi voz Y explicarles Con mis palabras Qué es lo que estaba haciendo Y pues lo siento mucho Pero pues Para mí Es un poco difícil Estar cambiando La cámara De ángulos Y todo Pues yo sé Que no les puedo Dar las mejores Tomas Ni nada Pero pues Para mí Es solamente Mostrarles Lo que estoy haciendo Pero yo me olvido Que estoy grabando Entonces Es como que Solamente Me pongo A hacer Lo que tengo Que hacer Y pues De verdad Se me olvida Que está la cámara Ahí Así que Pues por eso No la cambio De lugar Y pues tal vez No les puedo enseñar Muy muy bien Las imágenes Pero pues Yo ahorita Les trato De explicar Qué era lo que Realmente Estaba haciendo Y bueno De todas maneras Al final Les voy a mostrar El resultado Y pues ya Con la explicación Que les ando dando Ahorita Pues ya Ustedes van a entender Todo lo que estuve Haciendo Y bueno Entonces aquí Seguimos Ahora quitando Todo lo que había En estos cajones Donde anteriormente Tenía las verduras Y pues Pasé a limpiarlo También Ya que las saqué Las despejé Pues ya me iba dando Cuenta Cuántas verduras Estaba teniendo Todas las estaba Poniendo en una mesa Y pues ahí Estaba viendo Qué cantidades Había Y pues De qué tamaño De qué diferentes Tipos había Ya más o menos Para ir pensando Dónde las iba A acomodar Y pues al final Sí las acomodé Algunas en el mismo lugar Pero también Hubo muchas Que saqué Y decidí Acomodarlas En otra Cosa También me estuve Ayudando De unos recipientitos Que hace poquito Saqué De otras cosas Que tenía organizadas Y se Se me desocuparon Entonces pues Las estuve Ocupando Aquí en el Refrigerador Porque realmente Había muchas Cosas De diferentes Y pues tenía Que separarlas Para que Me fuera más fácil Después Verlas Y pues todo eso En la parte En la parte De arriba Es que voy Acomodando Todas las Verduras Se podría decir Más grandes Como el brócoli La lechuga Con el brócoli Y todas Esas cosas Las puse En los recipientes Que compré Que les mostré Que estaban Un poquito Anchos Y largos Entonces Ahí me cabían Mejor Y pues como ahora Los espacios Estaban más Altos Pues me cabieron Mucho mejor Y ya una vez Acomodada La verdura Todo lo demás Fue mucho más fácil Porque Más que nada Lo que me abrumaba Era donde iba a acomodar Tanta verdura Y como al final Vi que si la pude Acomodar Bien Y que aún Me quedaba Espacio en el refrigerador Pues ya me fue Mucho más fácil Acomodar Las cosas más pequeñas Y digamos Lo así Un poquito Menos Innecesarias Y que se podían Acomodar En cualquier rinconcito Pues ya me fue Más fácil Y pues de todas maneras Se pudieron acomodar Bien Bueno Ustedes van a poder Juzgar al final Del video Donde ya les voy a mostrar El resultado final Pero la verdad A mi me estuvo Gustando mucho El poder Acomodarlas Separadas Como Cada cosa En su lugar Como las Las verduras Aparte Dependiendo Este Que tipo de Verdura cera En el tamaño Su gusto Este También Los snacks Los embutidos Los quesos Y bueno Al final Ustedes van a poder Ver Mejor no les cuento Mejor quédense Al final Para que Vean El resultado Y pues ya Un poquito Más Con las imágenes Más Mejor Porque pues yo sé Que aquí Nomás les andaba Enseñando la espalda Y pues realmente Ni pueden ver Que ando haciendo Pero pues Van a poder ver Cómo quedó Todo Y como esto Era una nueva Forma de Acomodarlos Nunca lo había Acomodado así Pues todo es Prueba y error Ya saben Cuando uno Se pone a experimentar Todo es prueba y error Este Cambiaba muchas cosas Varias veces Porque no me gustaba Porque luego Veía que había Otras cosas Más grandes Que ocupaban Más espacio Entonces cambiaba Todo otra vez Y pues esto fue Lo que estuve haciendo Ya al final Lo que ya estaba Acomodado Principalmente Ya lo dejé En su lugar Pero las cosas Nuevas que estaba Metiendo Eran Con las que andaba Batallando Al final Este Las cambiaba De lugar Cada rato Y pues Viajaron Prueba y error Igual Hubo muchos espacios Que se humillieron Porque pues Saben que yo Tengo dos niños Pequeñitos Entonces Les tengo que andar Echando un ojo Al gato Y otro al garabato Porque si no Andan de traviesillos Entonces También hubo Muchos espacios Que se humillieron En el video No les pude mostrar Ni nada Pero pues Básicamente De grandes rasgos Si les pude enseñar Todo lo que estaba Haciendo Aunque Bueno Al final Mejor Los dejo a ustedes Para que lo vean Ojalá que les haya gustado Igual que a mí Mientras andaba Limpiando Pues me puse A cocer Un espagueti Integral Y ahí ya lo tengo Este escurriendo Y pues miren A querer o no Voy a tener Que hacer Las El jugo De zanahoria Porque miren Son un buen Y dejé Dejé en el refrigerador Pues para uso Normal De comida Pero miren Es que son Muchas Y miren Como estas Ya siento Que ya se están Haciendo medias Viejitas Como que ya No se miran Igual de anaranjaditas Que estas Si ven Miren Vean Vean Entonces Este Ahorita A ver Como Yo no sé Como Pero voy a tener Que sacar El Que es para Hacer jugos Y luego Este También tengo Muchas Manzanas Que ya están Medias Viejitas Miren Aquí hay Aquí hay Y acá Hay más Entonces voy a hacer Jugo de De zanahoria Con manzana Y está bien rico Así natural Está bien rico Pero la cosa Es bajar Aquella Cosa Y miren Ahora si les voy a enseñar Como quedó El refrigerador Para mí Se ve Mucho Mejor Miren Miren Arriba Estuve poniéndolas Arriba Puse las verduras Nomás Que esta lechuga Está Grandísima No se ven Las demás Pero miren Se jala Y ya las puedes ver Y aquí puse Otras Aquí Estuve poniendo Aquí estuve poniendo Pues todas estas Les digo Esta cosita Que da vueltas Y aquí puse Yogures Y las mayonesas Y pues Estas lechugas No me cabieron Porque están bien altas Pero las acosté aquí Y pues aquí puse Todas las frutas Miren Allá atrás Hay más Y acá puse Las tortillas Allá atrás Están las de harina Y esta Es como Una mantequilla Con ajo Para untarle al pan Y sabe bien rico Y de este lado Estuve poniendo Los huevos Como está lleno Este Este nomás Falta que le saque Unos poquitos Mira ya casi está vacío Pero hasta que me los acabe Pues lo voy a sacar Y estas ya no cabieron Paradas Así que las acosté Y bueno Sirvió que Ocuparon menos espacio Y pues aquí Estuve poniendo Todos los que son Quesos Queso crema Queso cheddar Y acá hay otros Paquetes De este Queso americano Pero como están Nuevos Los puse para atrás Mientras nos vamos A acabar estos Y aquí estuve poniendo Los jamones Y salchichas Miren Jamones Salchichas Y acá atrás Este otro Queso para Quesadillas Y aquí están Todos los quesitos Estos de De estos Que Todas estas cosas Son de las que Está usando Mi esposo Para su dieta Por eso hay mucho Pero le tocan Pues En su dieta Y aquí está ¿Cómo se llama? Tocino Y Chorizo Y esas cosas Carnes frías Y pues De este lado Estuve acomodando Las verduras Miren Bueno Aquí nomás tenía Este chilito Campana Pues ahí lo dejé Pero atrás Están los chiles Este Serranos Aquí están los jalapeños Miren que jalapeño Tan más grandote Casi parece de rellenar Luego acá Tomatillos Aquí Los jitomates Y aquí en frente Puse los retacitos Que me van quedando Pausar para la siguiente comida De cebolla Y tomate De este lado Puse Calabazas Atrás puse Algunos limones Aquí tengo espárragos Y aquí Les dejé Las ¿Cómo se llaman? Las zanahorias Aquí tengo un pepino Y ya Y en este lado Estuve poniendo Todos los que son Snacks Puse Gelatinas Yogures Yacules Y este Y pues La mayoría Todo esto Es como cosas Que usa Les digo Mi esposo Para su dieta Y pues Para los niños Para que estén comiendo Entonces De este lado Puse ya Las leches Y cremas Para hacer café Y todo eso Y pues ya Básicamente Así es como Como quedó Siento que se ve Más despejado Y puedo ver Todo Va a ser más fácil Y pues también Estuve sacando Muchas cosas Miren Casi se me llenó La basura De muchas cosas Que estaban echadas A perder Pero por lo mismo Que todo Nomás estaba Como montonado Pues lo que iba Quedando abajo No lo utilizaba Y se echó a perder Entonces De esta manera Me va a ayudar A ver realmente Lo que tengo Y todo eso Entonces Espero tener Más precaución Para que no se me echen Cosas a perder Pero les digo Es difícil Porque vamos Nomás una vez Al mes Entonces siempre Compramos Bastantito Y pues la mayoría De veces Si se nos alcanza A echar Como por ejemplo La verdura Echar a perder Y miren Esta les digo Estas nos las regalaron Así que ahorita Yo no sé cómo Pero voy a sacar Ese aparato De allí Es que El Microwave Está tapando La puertita Miren Pero Ahorita A ver cómo Ya me sirvió Porque saqué Todo este montón De mamilas Que Estaban guardados Es que yo no les di Mamilas No les di biberón Siempre les he dado Este Leche de la mía Entonces Me regalaban Cosas Me regalaban Mamilas Y pues Dije bueno Por si las dudas Por si algún día Y pues ese día Ya no llego Ya no llego Ya no llego Bueno Bueno pues Bueno pues ahora sí Me puse Manos a la obra Y pues No les mostré Pero obviamente Primero tuve que Lavar muy bien Las zanahorias Les quité El rabito Y todo eso Y pues bueno Miren como pueden ver Este Es bien fácil Usar esta máquina Solamente Este Metes la zanahoria Y se va De volada De un lado Está saliendo Todo lo que es El gabazo La cáscara O como le llamen Y pues del otro lado Está saliendo el jugo Miren como pueden ver Aquí Y pues como pueden ver Aquí no se le agrega Nada de agua Todo lo que va saliendo Del líquido Es el puro jugo De la zanahoria Así que Pues bueno Este jugo Está bien rico Queda bien dulce Como si tuviera azúcar Y obviamente Solamente es la fructosa De la fruta Se puede decir Si acaso me tardé Unos cinco minutos Yo creo que En lo que más me tardé Fue en lavando Y picando Porque igual Tienen que estar Los pedazos Más o menos chiquitos Para que quepan Y pues bueno Miren aquí Ya estoy haciendo La manzana Que igual Fue solamente Rápido Bueno pues ya acabamos Miren todo Este es el El gabazo ¿Cómo se llama? Nomás que traté De quitarle Lo de la manzana Arriba Porque voy a tratar De hacer un pastel De zanahoria Y voy a usar Esto mismo Y pues Acá está el jugo Miren Los mezclé Manzana Con zanahoria Ahorita voy a ver Si les gusta A los niños Pero eso sí Miren que tiradero Se hizo un tiradero Y pues ahorita Tengo que desarmar Esto para lavarlo Y todo ese show Pero ya Este ya son las doce Y no he hecho Básicamente nada En la casa Tan reguero Miren Pero la comida Ya está hecha Ya está Miren que reguero De trastes No me acordé De estas Ay Diosito Pues ahorita Las voy a echar Este Miren Le eché Queso A gratinar Arriba Y ya está listo Nomás estoy esperando Que se enfríe un poquito Y terminar de hacer El jugo Para darle Miren Apenas salió Llenitita Esta Esta Carrita Miren No sé De cuántos Litros Sea Pero No tiene Nada de agua Es puro jugo Natural Natural Va a estar bien rica Ahorita les voy a dar A los niños Ya les voy a dar De comer Ahorita Nomás Este Voy a limpiar Aquí Porque miren El tiradero Que se hizo Pero Pues bueno Ya por lo menos Ya No se van a desperdiciar Esas zanahorias Yo mejor ni les enseño Cómo ando Porque Ay no Ando bien mal Pero miren Ya bañé a los niños Se me había olvidado Que les andaba grabando Y pues Seguía haciendo mis cosas Y Bueno Ya bañé a los niños Y al final Si hice un pastel No No es pastel Un pan Con la zanahoria Y aquí está en el horno Según yo Ya está Se me hace Ahí está Ya comí Hace rato Los niños ya comieron Yo creo que les voy a dar Su lechita Para que se duerman Está haciendo Vean mucho aire Y si se siente El día fríecito El niño anda bien entretenido Que están saliendo Puras películas Que a él le gustan De esas Miren Y ya Pues ya casi llega Mi esposo Ahorita le tengo que hacer Un pollo asado Pero ya Se lo Voy a hacer Ya cuando llegue Para que esté calientito Y una ensalada Pero pues Eso bien rápido Y ya